Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor, en este video tutorial tenemos con el siguiente escenario, nosotros ya hemos configurado lo que es la alarma de movimiento cuando hay algún tipo de movimiento se me activa un mensaje, etcétera, me puede mandar un correo pero ahora yo necesito es que me mande ya sea un video, una foto o me permita ver online en línea si hay algún tipo de movimiento, quiere decir que tengo una bodega, ingresa alguien a la bodega y me manda como un mensaje como que fuera un mensaje de whatsapp, me va a pitar y yo puedo ver ya sea un video eso es el tipo, ya lo vamos a ver video, puedo ver en línea o me puede mandar una foto entonces vamos a crear una gestión de alarmas con detección de movimiento en el video anterior comenté que primero debes de configurar, llenar los parámetros dentro del grabador lo que va a hacer el equipo móvil, en este caso celular va a leer esos parámetros que ya están anteriormente definido definido en lo que es con respecto por ejemplo al sector, si es una puerta, es una ventana el horario, todo eso tú lo defines en el firmware del grabador lo que él va a hacer simplemente es a leer, a leer la configuración que ya le pusiste en el grabador entonces, estamos creando un grupo, ya tenemos un grupo que ya va a tener un mes si tú te dedicas al campo de la videovigilancia, me puedes escribir a mi número de mi whatsapp con el objetivo de compartir experiencias y ayudarnos entre todos nosotros tenemos integrantes de Estados Unidos, México, Venezuela, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Bolivia que hace un momento se inscribió, que lo añadí bueno, no se olviden de visitar mis dos sitios web hay bastantes herramientas, utilidades, firmware que te pueden servir, también tengo mi otro sitio web y me vas a ayudar a mejorar un poco el posicionamiento recuerden que nosotros, en este caso, tengo una pequeña empresa nosotros también dedicamos, igual que ustedes, a lo que es la venta, la asesoría, la instalación nosotros dedicamos a la instalación principalmente lo que es CCTB entonces, retornando al tema dentro de gestor de alarma, fíjense que aquí no tengo check login este pienso hacer el siguiente video para que ustedes sepan lo que es la nueva app que tiene Dawa principalmente enfocados a los NBR retornando al tema, gestores de alarmas nosotros vamos a hacer cuando hay movimiento cuando nosotros cogemos gestores de alarma tenemos tres opciones detección de cara, detección de movimiento y otras alarmas otras alarmas es por ejemplo que se active una sirena, un stroke box, etc y tenemos detección de movimiento y detección de cara si yo selecciono con este list box aquí yo puedo poner es detección de cara, de movimiento y otra al final, casi al final de la presentación tengo un resumen para que ustedes cojan lo que es en programación lo que es en programación lo que es en programación, por supuesto lo que son las migas de pan que son las migas de pan el camino que hay que tomar seleccionamos detección de movimiento yo sé que voy a activar que me llegue un video por ejemplo a mi equipo a mi celular y yo lo estoy configurando cuando haya un movimiento detección de movimiento selecciono registrar alarma y dentro de registrar alarma tengo dos opciones lo que viene a ser dispositivo en la nube y dispositivo local a mí me está apareciendo dispositivo en la nube porque lo he registrado en este caso el grabador en la nube eso espero hacer el siguiente video pero vamos a seleccionar dispositivo local estoy en registrar alarma recuerden que tienes que presionar aquí registrar alarma para que coges dispositivo local y tienes todos los grabadores aquí me dice que yo no tengo ninguna alarma de detección de movimiento activada para que me llegue a mi equipo móvil para yo activarlo por ejemplo tengo una casita en playas aquí en Ecuador playas Villamil y yo le pongo me equivoqué me pongo de casa le puse casa no importa ya le pongo selecciono le pongo selecciono y está desactivado yo muevo y lo activo lo activo entonces yo al activarlo yo vengo yo vengo en lo activo y él me dice bueno estás dentro del grabador dentro del grabador llamé con nombre casa playas me dice casa playas está activado el tipo el tipo monitor aquí viene que qué tipo de de función qué es lo que va a hacer en este caso cuando hay un movimiento qué va a hacer el grabador tú le vas a decir que tú deseas que sea monitor significa que te va a llegar un mensaje para que tú lo veas online video te va a mandar unos 5 unos 15 20 segundos de lo que pasó de lo que está pasando e imagen te va a mandar es una foto monitor en vivo video lo que acabó de pasar e imagen una foto presente pasado e imagen y son todas las funciones o todas las opciones que tienen con respecto a a lo de detección de movimiento entonces yo escojo video sensor son todas las funciones o todo el tipo de alarma o alternativas pongo video sensor dentro de video mi sensor bueno ya escogí el tipo y me dice que yo puedo activar este es una opción botón que qué cámara qué canal qué canal de video yo quiero relacionarlo se supone que tú ya configuraste en el grabador en el firmware ya lo configura es lo que va a hacer es leer tu configuración en este caso yo necesito es la activo con un checkbox es la cámara número 15 y me dice tienes video sensor y me dice que has activado en el el canal número 15 has activado el canal si yo pude haber activado más de un canal entonces me está indicándome que tengo el grabador casa playas está activo cogí tipo video para que me mande un video cuando hay un evento y cogí video sensor la que viene a ser la opción número 2 la opción número 2 bien y finalmente lo que yo hago es retroceder porque yo ya llené yo ya leí lo que ya está configurado en el grabador y finalmente lo que yo hago es grabar aquí no hay como antes teníamos era el disquete ¿verdad? aquí tienes un visto cuando tú ya presionas él te va a decir espere por favor y te va a decir push correcto push correcto significa que él ha detectado que todo está correcto que en el canal que seleccionaste ya fue grabado en el grabador aunque ya fue configurado en el grabador como lo verificas simplemente sales e ingresas otra vez a la parte de gestión de alarmas y en este caso me dice que ya está activo que está configurado ese tipo de grabador entonces haciendo un pequeño resumen el gestor de alarmas tiene detección de cara detección de movimiento y otras alarmas detección de movimiento tienes dispositivo en la nube dispositivo local de dispositivo local seleccionas estos son los pasos seleccionas el dispositivo activas el dispositivo seleccionas el tipo recuerda que el tipo tienes para tomar la foto o ver los videos o verlo online seleccionas el modo de alarma como tú lo que quieres hacer es detección de movimiento pones video sensor coge la segunda opción seleccionas el canal con el opción botón retornas a la pantalla anterior le pones grabar con la pestañita con el visto con el con el visto te debe de salir el push correcto y si deseas puedes verificar saliendo y volviendo entrar al gestor de alarmas espero que te haya gustado dame me gusta porque me lo merezco por el esfuerzo y por compartir investigar esta parte espero que el próximo video sea igual hoy es domingo 5 de agosto hoy es domingo y hasta este momento grabo en esta semana saludos de ecuador nosotros también instalamos vendemos lo relacionado a cámaras de seguridad